En 1431 fallece Juana de Arco, líder revolucionaria francesa nacida en 1412. En 1928 se funda la Academia Nicaragüense de la Lengua. En 1961 es asesinado el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y en 1972 el presidente estadounidense Richard Nixon y las primeras autoridades rusas firman en Moscú los acuerdos SALT sobre limitación de armas nucleares. Señores buenos días tengan todos bienvenidos sean a este su programa con el consumidor. Hoy es lunes 30 de mayo, una fecha importantísima que recordar, una fecha en la cual se inicia en la República Dominicana con la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, una nueva etapa en lo que se refiere a la democracia del país. Mucha gente dice, bueno, no se ha avanzado. Y otros, tal vez ignorantes de esos 31 años en que se vivió en dictadura en la República Dominicana, mencionan a Trujillo con añoranzas, diciendo que vuelva y demás. Pero la realidad es que los dominicanos debemos estar, primero recordar esta fecha, y estar felices de que vivamos en un sistema como el actual, en comparación con esos 31 años que desde 1930 a 1961 se vivieron en la República Dominicana, sin libertades, sin democracia, con abusos, con muertes, con pobreza, con pobreza, grandes pobrezas, con una corrupción nunca vista en la República Dominicana, donde una familia se apoderó de todo el territorio dominicano, de todo el país. Recordar que hasta los nombres de emblemáticos, importantes, atractivos, naturales del país, por ejemplo, el Pico Duarte, recuerden, se llamaba Pico Trujillo. La ciudad de Santo Domingo se llamaba Ciudad Trujillo. O sea, el hospital, el Robert Rick Cabral, ¿ustedes saben cómo se llamaba? Angelita, que era la hija de Trujillo. Y todavía hay gente que le llaman Angelita, todavía. Llévalo a la Angelita. Abajo de Robert Rick, le dicen, llévalo a la Angelita, todavía, a esta altura de juego. O sea, que lo que le quiero decir con esto, señores, que no. Yo sé que no es perfecto el sistema en que tenemos. Yo sé que muchos dirán, no, hay muchas cosas malas. Sí, hay muchas cosas, claro que hay muchas cosas malas. Claro que sí, como en todos los países del mundo, no hay un sistema perfecto. La democracia no es perfecta. Pero es mucho mejor que una dictadura. Mucho mejor que una dictadura. Es mucho mejor que cuando te cercenan el derecho al voto, el derecho a elegir, el derecho al libre esparcimiento, el derecho al tránsito, el derecho a protestar. Porque hoy día, todos esos que hablan y que añoran o que mencionan a Trujillo como que debe volver y este tipo de cosas, que he escuchado algunos que otros ignorantes. Y digo ignorantes porque me refiero, y no de la forma despectiva de la palabra, sino más bien ignorantes porque desconocen lo que fueron esos 31 años del tirano, de esa dictadura. Ahora, todos los que hablan así deben darle gracias a que vivimos una democracia que se les permite expresarse de esa forma. O sea, el hecho de que vivamos en democracia todavía se permite que haya gente que se hable despectivo de los líderes, que haya despectivo de los presidentes, que hable despectivo de los funcionarios, que pueda salir a la calle, que pueda hacer protestas, que pueda... Todo ese tipo de cosas es parte de la democracia. Discernir de nuestros líderes hoy día, de nuestros presidentes, de nuestros alcaldes, de nuestros políticos, es parte de la democracia. Antes no se podía decir, usted estaba a favor y debía estar a favor totalmente. Y el que estaba en contra lo mataba. Imagínense ustedes, entonces, si eso es lo que queremos. No, obviamente hay cosas que sí que a gente menciona, el tema de la seguridad, se habla de la seguridad, con el tema de la delincuencia, pero señores, en el 1930, entre 1930 y 1961, ¿ustedes saben cuántos habitantes había en la República Dominicana? Era como un millón, como dos millones de habitantes. Perdón, sí, en todo el país, como dos millones de habitantes. O sea, éramos pocos, muy pocos. Ahora somos 10 millones de habitantes. Entonces, de 61 hacia acá, al 2016, estamos hablando de 55 años, el país se ha multiplicado casi por 5 la población. Entonces, con las mismas necesidades, con los mismos requerimientos, las mismas necesidades de salud, necesidades alimenticias, necesidades de educación, con las mismas, pero con más personas. Y muchas veces con los mismos recursos. Entonces, yo creo que la República Dominicana, hay que estar, recordar esta fecha de hoy, el 30 de mayo, una fecha en el cual, vuelvo y repito, se celebra, ¿no?, el final de la dictadura de Trujillo en el país, Rafael Núñez Trujillo, y el comienzo de un periodo que, con sus altas y sus bajas, muchas veces las bajas, muy bajas, pero de un periodo de avance y de democracia. Y nadie, hay que ser mezquino para decir que la República Dominicana, de 61 hacia acá, no ha avanzado. Hay que ser mezquino. ¿Pudo haber avanzado más? Claro. Así es. Pero todos nosotros pudimos ser mejores de lo que somos. Todos nosotros pudimos ser mejores de lo que hoy somos. Porque todos teníamos la capacidad de ser mejores de lo que somos. Pero cosas en la vida sucedieron, las cuales no se permitieron. Cosas, situaciones propias, ¿verdad?, que tal vez nosotros no nos dedicamos lo suficiente, o no teníamos el empuje, o cualquier razón. Cosas propias y también cosas externas. Cosas internas y cosas externas. Factores internos y externos que nos hicieron a nosotros tal vez no ser, o no alcanzar el potencial que teníamos como seres humanos. Pero hemos vivido, y seguimos avanzando, y hemos crecido. Y yo creo que la República Dominicana, al igual que todos los seres humanos, ha crecido, ha avanzado, y nos falta muchísimo por crecer, muchísimo por avanzar, muchísimo por mejorar, muchísimo. Más de lo que hemos mejorado, 10 veces más. Pero no podemos decir que no hemos avanzado. Y a partir de esa fecha de 1961, un 30 de mayo, el país ha ido en crecimiento. Así es que recordar este día, esta fecha importantísima, en el cual la República Dominicana inicia un proceso de democracia y de libertades que terminan con la última expresión del pueblo, las elecciones del 15 de mayo. La expresión es una forma democrática que tenemos que tuvimos los dominicanos para elegir a nuestros candidatos, que eso en esa época no se hacía. Así es que nada, recordar esa fecha importante. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar con el doctor Freddy Ferreras sobre la faringitis. La faringitis es un tema muy común, muy común, un tema de salud muy común, y que mucha gente tiene mitos y los confunden con otras complicaciones. Entonces, con el doctor hablaremos sobre este tema, buscando que él nos ilustre para conocer y reconocer esta enfermedad que puede complicarse de no tratarse a tiempo. También el doctor Wilfredo Mañón, como cada lunes, nos acompaña, dándonos sus orientaciones con respecto a este mismo tema. Debajo estarán nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y en nuestro canal de YouTube, todos son arroba con el consumidor en nuestra cuenta, arroba con el consumidor, y donde usted puede seguirnos en tiempo real también y ver el contenido de los programas. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en estas redes sociales y a todas las personas que siempre están atentas a nuestro programa. Muchísimas gracias. Señores, mucho calor. Nos vamos casi a la pausa. Mucho calor. Meteorología habla de que va a seguir lloviendo, lluvias hoy un poco más intensas que las de ayer en la zona, en varias provincias del norte y también algunas del este y del sur también, un poco esparcida por toda la isla. Así es que, nada, estar atentos. En la zona del Cibao, que ha habido inundaciones, muy fuertes inundaciones, ha creado preocupación. Hay que estar atentos. Seguirá lloviendo, las lluvias siguen, y estos calores tan tempranos en la mañana esta humedad se debe a que va a llover. Entonces, hay que estar preparados. La gente que vive cercana a ríos, a cañadas, personas que están en zonas vulnerables, que entiendan que deben retirarse a zonas más seguras, más altas, para evitar tragedias. Así es que las lluvias continúan, las lluvias continúan. Y este año, al parecer, va a ser un año de muchas lluvias. Según el Departamento Meteorológico de los Estados Unidos, hablaba de que para este año se prevén que habrá entre cuatro y seis huracanes, entre tormentas y huracanes, en la zona del Atlántico. Entonces, por eso tenemos que estar atentos, porque recordar que hoy también inicia la temporada ciclónica, recordar que nosotros estamos en la autopista de los huracanes, en la misma vía de los huracanes. O sea que siempre hay que recordar eso. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos tenemos mucho contenido. Como dijimos, el doctor Freddy Ferreras nos acompaña. Estaremos hablando sobre la faringitis. No se vayan. Mantente en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba conelconsumidor, en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Gracias!